El gas insistió en que no dejará esto para mañana. Pero bueno, pase Dionisio, no sé qué hay parado. No, realmente estoy apurado. Solamente vine a traerle esto de parte de Jehová. Mire, Dionisio, dígale que no. Que yo le agradezco por los regalos para mi hermana, pero que los otros no. Entonces, no espero para llevarlo. No, no, gracias. Yo mañana hablaré con ella. Los otros no. No te preocupes, solo deseo esto. ¿Un abrazo? No, una comunicación. Sentirte, saber que estás. Y regresar a mi mundo con la certeza de que existes. Es que no sé qué decir. No digas nada. Las palabras lo complican todo. Es que te pareciste así de pronto. Me sorprendiste, no sé qué hacer. No pensar mal de mí. No quiero ser invasivo ni presionarte. Lo último que deseo es que te hartes de mí. Que duermas bien. ¿De cuál te vas a encargar? La que más te guste. A ver. Es que no hay ninguna que no me guste. Estas son las obras que tenemos en plan. ¿Y me puedo encargar de todas? Me encanta ese espíritu. Así vas a durar mucho tiempo aquí con nosotros. Ya Dalita se está ocupando de tu contrato. Mañana a primera hora, la ves y lo firmas. Qué rápido son aquí. Compañera, compañera. Hay que ser eficiente para poder avanzar. No, lo que pasa es que ese papeleo burocrático... ...nosotros lo hacemos más sencillo. Más rápido, ¿me entiendes? Bueno, entonces hoy mismo sabré cuáles son mis obligaciones, ¿no? Sí. Ven que te voy a mostrar tu área de trabajo. Crear un ambiente propicio es una de nuestras divisas. Aquí tú vas a poder desarrollar tu magnífico talento... ...al servicio de esta asociación. Entraste con el pie derecho. Adelante. Gracias. Esta es tu oficina. ¿Mía? Toda suya. Me sigue con el reposo y quédese con esto. Que después se lo van a pedir. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Vaya, menos mal. ¿Ya se te quitó? Bueno, si estoy aquí es porque no se me ha quitado, ¿verdad? Tú sabes de lo que te estoy hablando. Nada, no vamos a hablar de eso. Dime dónde es que tengo que ir. Por ese pasillo al final. Pero si no querías verme hubieras preguntado directamente mi información. Bueno, sí quería verte. Necesito un favor tuyo. Soy toda oídos. Mira, Aja. Yo necesito que tú no llames más a Becú porque yo no vengo. No quiero ni que le des preocupaciones por gusto. Ni quiero tampoco que me sigan tratando como un niño. Yo solo estaba preocupada por ti. Nunca tuve la intención de dañar a nadie. Y si quieres que no te traten como un niño, tienes que dejar de comportarte como si lo fueras. Aunque para mí eso tiene un encanto especial. Vamos a dejar eso, Reca. Vamos a lo otro, que yo lo que quiero es ponerme bien y empezar a entrenar. Está bien, vamos al tratamiento. Pero solo si me prometes que más tarde vas a... No, yo no te voy a prometer nada. ¿Por qué? Yunece no te deja. ¿Volviste para su casa o eres tú el que no quiere? Tú sabes que son muchas preguntas sin respuestas, ¿no? Hasta luego, Reca. La cosa es que todos tienen que entregarse en tiempo y forma, Delfa. No podemos quedar mal con los inversionistas. Sí, pero los jefes tienen que reconocer que una que nos maga, ¿no? Yo no sé lo que tienen que reconocer los jefes. Yo lo que te digo es que tú eres responsable de la terminación y a ti te vamos a exigir. Bueno, y tú que tienes tan buena comunicación con ellos, ¿no me podrías decir cuándo me van a nombrar oficialmente? Eso lleva su tiempo, Delfa. Te lo he dicho un millón de veces. ¿Y no se podría agilizar un poquitico ese proceso? Habla tú con ellos. Presiónalo. Mira, ven tú. Yo no puedo hacer nada. Vamos, Isgardo. Si tú logras todo lo que quieres. Es más, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Te invito a comer? No. Otro día, Delfa, no. ¿De quién te estás cuidando ahora? ¿De Mercedes? A mí ahora mismo me da igual cualquier cosa, Delfa. Yo no tengo matrimonio, yo no tengo familia, no tengo nada. Delfa, yo estoy más solo que un perro. No. No, no, no. No te lamentes. Que si tú estás solo es porque quieres. No es justo, Dios mío, no es justo. Una niña tan linda, tan buena, tan inocente, no puede ser condenada así. Yo debería estar en su lugar. Ay, ella necesita una ayuda. Tú, virgencita, tú que sabes lo que es perder un hijo, no me hagas pasar por eso. Te lo pido, por favor. Ayúdanos a alejar a de esa enfermedad. Tú vas a dejar que se apague una vida tan hermosa. Si Deleni se salva, yo te prometo que te voy a cortar un ramo de mariposas blancas. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. A los espíritus guías y protectores, a los espíritus guías y protectores, a Ma Francisca, a Tamiguel, a la Gitana la Morenita, a la Gitana la Morenita, para que protejan a Facundo Marteatus de todo mal, que siempre tenga su comida, un lugar donde estar, y su mente clara. Líbrenle su mente de toda frustración, aléjenlo de la locura, y de todo mal. Luz y progreso. Si no estamos unidos a nada, ¿por qué nos creamos lazos inútiles que nos retienen? Hay que aprender a liberarse de lo innecesario, si queremos mejorar. ¿Con qué nacimos? Con nada. Vivimos buscando poseer, atesorar, coleccionar. Veremos todos, que abarran el espíritu a la cosa en sí, y le impiden remontar el vuelo. Un ser humano es más feliz y más libre, cuanto menos desee, y más ame. Es común que la gente piense que si tiene alguna cosa, podrá hacer algo, porque le permitirá ser algo. Y es todo lo contrario. Lo primero es ser. Todo lo otro viene según lo que se es. Tú puedes vivir en una cueva, andar desayuno, o saber que ya se acabó tu tiempo. Pero si te mantienes digno, impecable y claro como el cristal, aún en la peor adversidad podrás florecer. Bueno, eso es lo que puedo decirte, carpintero de Joabbo, y a todos los que prefieren Radio Litoral a esta hora. Y ahora un tema muy a propósito. José Antonio Méndez, el King Soy Feliz. No me sorprende un desengaño lo espero. Porque curado de las heridas no muero. Y miré a ti hasta el sueño en la muerte y en la muerte y en la muerte déjame al destino y en la muerte 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 ¿Qué? Ponga el programa hoy, que está bueno. Está bien. Gracias. Facundo, ¿tienes una llamada? Dile que llame después. y en la muerte y en la muerte types de y en la muerte y en la muerte Gracias por ver el video.